¡Ey! ¿Qué? No sé, se hizo de día y se fue todo el gozo, parece ser No sé la verdad que va a pasar con todo esto Pero lo que sí sabemos es que tenemos una misión de la historia aquí delante Y que esta zona se llama el santuario de Joseph Aquí tiene que estar Joseph, no me jodas ¡Jajaja! Creí que sería glorioso Me equivoqué Esperé tanto tiempo a que viniera alguien Me desesperaba Ya había visto antes tu cara Dios me la mostró en un sueño Sabía que tú vendrías a arreglar las cosas Para que fuese justo como debían ser Sabía que traerías la salvación Buscas ayuda No puedo dártela solo Dios Él tiene un plan para ti Ven Acompáñame Bueno pues ahí está Joseph Está vivo Cosa que ya me imaginaba Venir al norte Y dice que Dios tiene una visión para nosotros Después del fuego purificador de Dios Vi el viaje que nos tenía deparado Y supe lo que haría faltar a entrar en nuestro mundo en él Cuando la humanidad Cuando la humanidad emergió Reuní a mi rebaño Y lo vié por una nueva senda El rechazo a todo lo relacionado con el viejo mundo La creación De una nueva sociedad Que viviera de la tierra Y solo tomara lo que necesitara En los años más duros del oscuro invierno Perdí la esperanza Y en esa desesperación Y en esa desesperación Y en esa desesperación Encontré nuestra salvación Este árbol Su fruto es un don de Dios Que le confirió a mi familia La fuerza necesaria Para sobrevivir al hambre y la pestilencia El nuevo Edén prosperó Pero creamos un paraíso en la tierra Pero no Esta plaga de langostas acabó con él Estos salteadores personifican todo lo que Dios quiere que abandonemos Sus almas están modridas Infectadas Si Aplausos Sus 집 Sus Dos Sus Las No sé por qué sigo callado Si ya no está hablando Bueno, no hacen mucha gracia los salteadores Cosa que ya me imaginaba Así que tiene toda la pinta de que nos vamos a liar Y no va a haber problemas en ese sentido Y no se ha hablado de este árbol Esta es la ayuda que buscabas El regalo de Dios Lo que sostuvo a mi familia en la época más oscura Déjame ofrecerte esto Nuestro milagro La primera vez que acepté este don Pude enfrentarme a una bestia feroz Era mi alma Y en ese momento Supe que para ser digno del regalo de Dios Debía matar a esa bestia Y purificar mi alma Porque si no sabía que esa bestia me consumiría Esta es la prueba de Dios Purifica tu alma Ver Mata a la bestia Me lo estaba viendo venir, tío Que iba a ser Tiene algo, tiene algo eso Eres el pastor enviado por Dios Y podré volver de mi exilio Nuestro milagro nos permitió sobrevivir Pero sus dones no son incondicionales Alimenta lo que hay en tu alma Pero si tu alma es corrupta El milagro se cobra un precio terrible Si no escuchas un consejo No sobrevivirás Vale Supongo que si Encuentra la bestia Tenemos el arco recurvo optimizado No puedo utilizar objetos arrojadizos Solo tengo este arco Vale, hay que encontrar a la bestia No sé dónde puede estar la bestia Aquí, aquí En el ojo este Esta es la bestia Hostias Hostias Pero estáis viendo este oso, tío Estáis viendo la vida que tiene este oso Hostias Estaba corriendo, tío Ojo porque Madre mía el oso Le meto el mismo daño Da igual donde le dé Así que voy disparando al saco Vale, vale, vale Incluso creo que hay una zona ¿Veis? En la zona esa roja cuando se levanta Creo que en algún más año Vale, vale, vale Hay que hacerle el lío al oso este Hostias Es complicado, eh Y ya no es que sea complicado Tiene muchísima vida Joder Hostias, camasado Cuando la bestia se alce No cierres No puedes combatir tu bestia en las tinieblas Vale, enciende el almenar Hay que encender las almenaras Y hay que tener cuidado con el oso Vale, eh Viene detrás, ¿no? Vale Puedo usar la tirolina, ¿verdad? Uf, madre mía Como he pasado completamente del oso Vale, fire al oso Me he quemado ya solo Porque soy muy listo Aquí tenemos otra almenara Ha salido aquí detrás, ¿no? Eh No jodas, le he dado Vale, me queda una almenara Se la puedo encender desde aquí Vale Vale No he tenido ni que matarlo Hostias Esto, esto mola Hostias Hostias La que miedo, chaval Hostias Es que viene más rápido que yo en la tirolina ¿Sabes? Joder Es que Me quita Me quita una vida, tío Con Con los golpes esos que me da, ¿eh? Vamos Es que es un oso Super élite, vaya Madre mía, el oso, tío Con las flechas ahí en la cabeza, tío Es como si nada No veo una mierda, ¿eh? No veo una mierda A ver si lo conseguimos quemar o algo No, no No voy a conseguir quemar, ¿no? Ni de coña Ni de coña, tío Habría molado, ¿eh? Vale, 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 vale Ojo Vale, ahí le he metido un golpe fuerte, ¿eh? Es que la clave es dar de abajo, tío La clave es darle abajo Pero claro, no es fácil darle abajo Mira, mira Ahí le he metido 4.800 Mira Tío, pensaba que le había metido En los laterales parece que también Si le doy Hostias Me viene detrás Vale, 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 vale Sí, quieto Quieto ¡Guau! Ahí está 4.800 Vale, parece que ahora vamos a tener otra fase de estas, ¿no? ¿Otra fase de oscuridad o qué? ¿Otra fase de oscuridad o qué? Vale Hostias, que estoy intentando usar la tirolina al revés, ¿sabes? Es para el otro lado Creo que llevo al oso detrás No le voy a hacer tampoco mucho caso Yo creo que puedo encender las almenaras sin problemas, ¿eh? Vale Lanciendo primero y me tiro después Pues ya ves Ahí que lo tenemos ¿Qué pasa? ¿Hemos llegado al final de esto o qué? No Ah, que lo tengo que matar a puñetazos ¿Qué dices? Hostias, que guapo, ¿no? Vamos atrás, a detrás, ¿no? Ahí está, ahí está ¿Listo? Buah, qué bueno, tío El final estoy reventando a los apuñetazos, mola Algunos meses deben dejar formar parte de este milagro Aunque los quiera Aunque sean de mi propia familia No debemos alimentar a la bestia del pecado Tú serás el pastor de mi pueblo Ven conmigo Al nuevo Edén Pues nos vamos al nuevo Edén ¿Habrá alguna guerra con Ethan? ¿Se revelará Ethan o algo? Porque Ethan estaba muy convencido de que Joseph estaba muerto Quería ser ahí el profeta Cuando se encuentre, ahora que vuelve Joseph No sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Depende de seguir mis restricciones Ya no podemos esperar que Joseph nos salve No va a volver Es mejor que dejemos de pensar en él Y... ¿Padre? Ethan ¿Padre? El padre ¿Dónde has estado? Asevían nuestra tierra y a nuestra gente Desapareciste Nos dejaste cuando más te necesitábamos ¿Por qué? Para oír el plan de Dios Oír el plan de Dios Hijos míos Sé que habéis sufrido Y sé que tenéis miedo Os he dejado solos mucho tiempo Pero no os abandoné Dios me habló Y me ha mostrado un camino para abandonar la oscuridad Ya no nos ocultaremos tras estos muros Ya no nos limitaremos a esperar que esta plaga de langostas nos deje en paz Ha llegado el momento de luchar Y Dios nos manda su espada Esta Dios ha puesto a prueba su alma y es justa Y es pura Y me presento ante vosotros para declarar que este forastero Es nuestro pastor ¡Padre! Juntos Lucharemos contra esas hordas Ante nuestras puertas Y juntos marcharemos hacia el futuro Que Dios nos ha prometido ¡No! ¡Me abandonaste! ¡Nos abandonaste! ¡Sin decir nada! ¡Sin instrucciones! ¡Dejándome! ¡Para liderar como pudiera! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Vuelves! ¡Como si bajases de los cielos y pretendes liderar! ¡Sí! ¡Yo soy el líder aquí! ¡Joseph es nuestro líder! ¡El nuevo Edén me sigue a mí! ¡Obedeceremos al Padre! Hijo Sé que llevaste una pesada carga en mi ausencia Lo entiendo Pero es la voluntad de Dios Y a veces debemos sacrificar lo que queremos Y así honrar sus órdenes ¿Tú qué has sacrificado? Algún día verás la luz Lo prometo Venir Vayamos juntos Tenemos mucho que hacer Ethan se ha picado Ethan se ha picado ¿Dónde está Ethan? Vamos a ver si dice algo Se ha picado Se ha picado mucho ¿Has hecho algún avance? Me has traicionado Teníamos un trato Aceptaste traerme la prueba de su muerte Tenías que haberlo matado Largo de aquí No quiero volver a verte jamás Pues nada Pues hasta luego Ya ves tú Nos tiene aquí de mataca Que se encendiendo la llama Que se yendo a buscar al Padre Y encima se va a cabrear Esto es un Puma, ¿no, tío? Algo leímos, ¿no? En su momento De que había extravado en Pumas o algo ¿Puedo ponerme ya A nuestro compañero Timber? Bueno, pues esto está Ya vendrá por acá Vamos a hablar con Joseph Cuéntame Mis elegidos ya luchan Contra los salteadores Por la noche Ahora les pediré Que encuentren la fuerza Para luchar también de día Espero que tus amigos Aprovechen bien la distracción Y damos prisa Mi familia no podrá luchar eternamente En cuanto a ti Recuerda el regalo de Dios Lo que has experimentado hasta ahora Es tan solo un adisbo de su poder No lo desperdicies Además le daré a mi juez Carta blanca para que te siga Solo habla un idioma El de la violencia En eso Te servirá bien Antes de convertirte en pasto Debes ser nuestra espada Adelante Haz de esta tierra un lugar seguro Para quienes desean vivir en paz Vale Hemos desbloqueado al juez El secreto de Joseph Completado Tenemos ahí cinco No sé qué es eso exactamente ¿Qué es eso que aparecía con la misión? No lo sé No lo sé Tenemos aquí al juez No se puede ni siquiera hablar con él Diez puntos de talento Oh, cómo me gusta eso Y nos vamos a poner por supuesto al juez El juez que ya sabemos que es Nuestro personaje de Far Cry 5 Dos nuevos desafíos conseguidos A ver, a ver, a ver Vamos a ver talentos que tenemos Esto es lo nuevo A ver, a ver, a ver Salto de fe Pulsa X Cuando estés en el aire Para saltar más alto ¿Qué me estás contando? Fantasma Mantén círculo Para que a los humanos Les cueste más detectarte temporalmente Consume don del Edén Vale El don del Edén Entendemos que es La manzana Esa que hemos comido Consume don del Edén Vale, vale, vale Tenemos ira Mantén R3 para aumentar temporalmente La velocidad y el daño cuerpo a cuerpo Reducir el daño sufrido Y evitar que te derriben Tenemos toque del Edén Las eliminaciones reponen Tu don del Edén Y tu salud Y saquean víctimas automáticamente Este me lo voy a poner ya Este me lo voy a poner ya ¿Vale? Porque con el Es que es lo que dice ahí Con eliminaciones Reponemos el don del Edén Que sirve para otras habilidades Repone la salud Y además saquea las víctimas Y tenemos este último Don del Edén Acelera la regeneración Del don del Edén Vale, tenemos 6 puntos No tenemos para ponernos esto Pero ojo con lo que se nos ha abierto Aquí abajo, ¿eh? Ojo porque esto es la hostia Vamos, esto Todos los puntos de habilidad Que vamos a conseguir ahora Van a ser para esto Si yo con saber eso Me habría guardado, ¿eh? Si yo con saber eso Me habría guardado, tío Eres la persona Que se apareció En mi visión Hace mucho Mandaron a alguien A detenerme Las circunstancias Que se van a un búnker Al caer las bombas Habíamos sido ¿Este? ¿Este? ¿El juez? Los amigos encarnizados Y de pronto teníamos Todo el tiempo del mundo Día tras día Més tras mes Todo fue saliendo Mis convicciones Mi proyecto Mis visiones La voz que oí Apenas dormimos Apenas comimos Cambió el estar conmigo Vale Lo que está contando Ahora mismo Es la historia De Joseph Y del juez, ¿no? El juez Como ya he dicho Es nuestro personaje De Far Cry 5 Que ya lo vimos ¿Puedo...? ¿Hay alguna otra Interacción contigo? Es lo que me dijo Mi madre Y la creo Se llamaba Megan Pero no debe olvidarse Que me crió Ella sola Fuera del condado De Hope El viaje de regreso A Eden Tras la caída La mató Una encépeda En fin Ella creía Que debía estar aquí Como heredero De Joseph Y aquí estoy Pues la madre De este tío Es Megan Y dice Que Joseph Es su padre biológico Es interesante Aquí tenemos al juez Y nos quedan Unos 5 minutillos ¿Vale? Para acabar el... Para llegar a 30 minutos ¿No? Que es la duración media Que solemos hacer En los vídeos Y sinceramente Ahora mismo No sé qué hacer Eh... Supongo que ahora Por aquí Se podrá volver a ir Por toda esta zona de gozo Yo diría Que se podrá volver a ir ¿Vale? Podríamos ir a por estos recursos Pero tampoco parece Que haya nada más por ahí Más que esto Estaba esta zona de aquí Pero no parecía Que hubiese nada Aquí está de cofres O hay notas O algo por ahí Y... ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente realmente Es continuar con... Con la mejora de la base ¿No? Que es realmente La única misión Que tenemos ahora mismo Activa ¿No? No, de hecho No hay misiones De historia activa Eh... No, claro Activa no hay ninguna Pero tiene que haber alguna ¿No? No hay misiones De la historia Bueno, si no hay misiones De la historia Entiendo que lo siguiente Que tenemos que hacer Es... Desbloquear a... O bueno Rescatar a... A los que quedan ¿No? A estos dos A los especialistas ¿No? Creo que se llamaban Sí, efectivamente Es... Es... ¿Cómo llegar hasta ese puesto? Ese puesto Es el que vimos antes Desde... Desde la barca Lo voy a llevar esto Eh... ¿Por dónde se sale? De aquí Vale, por allí Estaba perdido Se sale por aquí No Me acerco ¿Me abre alguien? ¿Alguien? 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 Estoy... Estoy mirando Estoy mirando Aquí dentro Y por eso No me dejaban irme A ver No parece que me vaya a decir Nada... Nada importante Vale Igual es que no es esa la salida ¿No? Igual es que la salida Es esta de aquí ¿No? Y yo estaba liándome No, no Puede ser Puede ser Pero vamos Que la otra también Es una salida Lo que pasa es que No me han dejado salir Por ese lado ¿Por aquí sí? Oye Yo no sé si me están Vacilando ¿Qué? ¿Cómo se sale de aquí? Salir Vale Estamos a 800 metros Del puesto Dime que tenemos Algo por aquí Para ir al puesto No tenemos una barca Tío Ni tenemos nada ¿En serio? Claro Así es complicado Tío Que no vamos a recorrer 700 metros Tío Vale Mejorar Prosperity Misión de la historia Vale Vale Ahora sí Pues nada Pues nos olvidamos Del puesto Nos vamos a ir A Prosperity Directamente Porque si es de Mejorar Prosperity Pues supongo Que nos dirá Que tenemos que mejorar No sé cuántas cosas Que tenemos que rescatar A los especialistas Y poco más Así que vamos a ir para allá A ver que nos comenta aquí Thomas Rush Y ya con esto dejaremos el episodio No creo que haya nada más Simplemente nos comentará Que tenemos que mejorar Y fuera En principio Digo yo Lo bueno es que tenemos al juez Que me parece un buen Un buen pistolero Es un arquero Va a ir con todo el sigilo Y esto para hacer puestos Y cosillas Va a estar bastante bien Este hombre nos va a hablar Sobre Nick ¿No? Vale Irving Smalls Misión de historia Misión de historia Irving Smalls Ni idea No tengo ni idea de quién es Vamos a hablar con Raz ¿Vuelves de una pieza? ¿Vuelvo de una pieza? Sí ¿Vuelvo de una pieza? Sí ¿Vuelvo de una pieza? ¿Vuelvo de una pieza? ¿Has puesto a Joseph Seed De nuestro lado? Espero que no pagases Un precio muy alto Ahora noto algo distinto en ti ¿Has cambiado? Ahora que el nuevo Eden Ataca a los salteadores Las gemelas libran Una guerra en dos frentes Debemos aprovecharnos de esto Hemos hecho un buen trabajo En Prosperity Pero no es suficiente Necesitamos más especialistas A invertir etanol En nuestras instalaciones Esa es la clave Para volver a poner Prosperity En marcha En cuanto este sitio Este a pleno rendimiento Estaremos en buena posición Para dar guerra de verdad A Mickey y Lou Mientras tú sales a hacer eso Yo saldré a hacer un reconocimiento A ver si podemos adentrarnos más En su territorio Nos veremos aquí En cuanto acabes Hasta podemos hablar Con gente de muy lejos Como en los viejos Pues eso Básicamente Rescata A todos los especialistas Tenemos 3 de 5 Y mejorar instalaciones Tenemos que mejorar 12 Hemos mejorado 8 Porque hemos mejorado todo A nivel 1 Hay que mejorar 4 más 4 más que supongo Que mejoraremos La creación de armas Para así tener Francotiradores Considenciador Mejoraremos el tema Botiquines supongo Mejoraremos Los pistoleros Yo creo que es esto Armas Botiquines Pistoleros También me parece Bastante importante Y quizá Podríamos meter este También Para mejorar Los botiquines Para que regeneren Salud Durante 10 segundos Me parece También bastante interesante Bueno ya veremos Hay que ir consiguiendo El tono Hay que ir haciendo Para ello Misiones secundarias Hay que Saquear puestos Y nada más Vale Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós